Buen día, el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un momento para aprovechar que ellas se sientan valoradas, respetadas y queridas. Hoy les traemos una guía de regalos imperdible. ¿Cuánto uno debería destinar a ese regalo el Día de la Mujer? ¿500? Sí, yo espero eso. Pero no tiene que ser tanto, encuentra regalos de 10 mil pesos en adelante. Acá tenemos todos los precios, manejamos pijamería de 10 mil hasta pijamerías de 30, 32, de 25, así que no te puedes quedar sin la tuya. Un detalle de estos, mejor dicho, la matas. Y no, va a encontrar a una mujer que no ame los tenis y los zapatos. Mi amor, podemos regalar zapatos, que es lo último en modas. 50 mil pesos, de esos saldrían a 45 mil pesos. Todas las valetas las consigues a 30 mil. Bueno, y obviamente una camiseta es un estupendo regalo para todas las mujeres en todas las edades. Nunca va a sobrar, es súper versátil. Y lo mejor de todo, es confección nacional y estas solamente suponen que inviertan 20 mil pesos. Así que, considérenlas. Y también hay regalos para grandes y chicas. El Día de la Mujer le tenemos el conjunto ochentero para la mamá, para la hija, las pantuflas y la pava para que vayan a pasear. De acuerdo con la ONU, este Día Internacional de la Mujer tiene que estar dedicado a lograr una verdadera igualdad de género en el mundo. Así que, más allá de celebrar a la mujer como corresponde hoy y siempre, tenemos que poner un grano de arena para que la igualdad algún día se llegue a dar. La Isvali, desde el centro de Bogotá.